Pero seguimos, y seguimos conversando. Ya está en nuestro estudio nuestro querido Ernesto Otone, a propósito de su viaje, no, de su libro, El viaje rojo, un ejercicio de memoria. Ernesto Otone, que es doctor en ciencias políticas por la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris III, y además de eso es panelista del primer café. Son los únicos dos títulos que... ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Cómo estás Ernesto? Muy buenas tardes, gracias. Muy bien, Cecilia, gracias a ti. Voy a aprovechar que está Ernesto. ¿Qué te parece esto de la derogación y lo que decía Najla? Me parece muy importante y me parece muy justo lo que ya señalaba cuando ponía un poco de prudencia hasta que esto se apruebe. Pero me parece un paso muy importante, esto está en la tradición del movimiento estudiantil chileno. Yo participé en la reforma del año 68, en la Universidad Católica del Paraíso fuimos pioneros de esa reforma. Después llegaron los de Santiago a ver cómo lo estaban haciendo estos muchachos. Nosotros éramos provincianos, pero habíamos partido por la libre. Sí, ¿ah? Entonces, y se logró, y claro, y se planteó, participábamos en el Senado Académico. Era una participación de alrededor de un 25%, entiendo, en ese tiempo. Ernesto, la pregunta que no alcanzó a responder Najla, esto de los riesgos. Mira, yo creo que hay que hacer una separación, porque hay un tema de la gestión de la universidad, donde la universidad, claro, tiene que tener una gestión donde esté la opinión de todos quienes conforman parte de la comunidad universitaria. Ahora, esto no significa que tiene que, yo creo que ahí es la confusión, que la universidad es a la vez una institución que puede estar dirigida democráticamente, con participación de todos los estamentos, y de otra parte es una organización jerarquizada por el conocimiento. Entonces, en las materias, en donde es el conocimiento el que tiene que primar, naturalmente tienen que hablar quienes conocen, quienes saben. No puede haber una votación sobre los contenidos curriculares de los cursos de matemática. Donde se presente un estudiante y diga, no, yo creo que tiene que ser así, no. Pero es una cuestión también de sentido común, Cecilia, a mi modo de ver, lo que es la gestión y lo que es la jerarquía del conocimiento. Bueno, ahí está la reacción de Ernesto Tone, que está aquí para hablar de su libro, pero que coincide, no es cierto, con lo que acabamos de abordar. Además, Ernesto Tone, como él mismo lo decía, dirigente estudiantil ahí en la Universidad Católica de Valparaíso, tomaba en la universidad, ¿ah? Sí. Y no solamente hacían tomas, sino que además pasaban cosas dentro de la universidad. Unas historias con las chicas que ni te cuento. Él mismo lo reconoce en su libro. Entonces, ¿qué tanto se escandalizan ahora cuando hay tomas? No, 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 no. ¿Cómo era? ¿Cómo nos vamos a escandalizar? El tema es el siguiente. Yo creo que la toma universitaria tuvo un carácter fundacional del movimiento. Y tuvo un carácter fundacional muy fuerte, pero después no se adquirió como un método permanente de actividad o de representación. Ahora, fueron tomas que duraron largo tiempo y que fueron muy entretenidas, además. Porque, no, en serio. Pero tú lo dices. Imagínate. Con las compañeras, la historia, no sé qué pasaba. Habían... ¿Qué pasaba con las compololeabas? Nada, es que estaba todo el mundo durmiendo en la universidad. Entonces, pasaban cosas, pasaban escarceos, diversiones, etcétera. Claro. Entonces, pero además de eso, era divertido porque hubo un congreso de escritores en ese tiempo. El que hizo Gonzalo Rojas. Claro, y llegó Guillén, llegó Vargas Llosa, llegaron un conjunto de escritores. Entonces, fue una verdadera fiesta también intelectual. Eran tomas que tenían un contenido cultural. El Ituch actuó en el aula magna de la universidad tomada. Con una obra sobre la libertad. Y fue un... Eran momentos expresivos tremendos. Segundo, entregamos la universidad impecable. Impecable. Ahí no se rompió un mueble. No sé... Enceramos la universidad antes de entregarla. Es decir... Claro, si lo habían pasado tan bien, tan felices, claro. Pero es parte de una cultura de cariño a la universidad. Claro, como no. Mucho cariño. De construcción. Había mucho cariño en el aire. Mucho cariño. Fueron que eran los tiempos de los hippies. Claro. Peace and love. Esa es la gracia de este libro de Ernesto Otoni, El viaje rojo, un ejercicio de memoria que justamente está lleno de pequeñas historias cotidianas que no solamente es el relato de lo oficial, de lo ya conocido, sino de la experiencia personal. Tú dices, no es una autobiografía, es un ejercicio de la memoria que pretende retratar una generación a la cual se le cayó el cielo sobre la cabeza. Con esa frase, ¿qué quieres decir? ¿Se cayó? ¿Fue la dictadura? ¿Se terminaron los ideales? ¿Un golpe de la realidad? ¿Qué? No. No se terminaron los ideales. Hubo el golpe. Y el golpe fue tremendo. Se sabía que se estaba en una situación muy difícil, pero era una generación que lo quería todo. Quería cambios. Quería lo que quieren los movimientos juveniles. Pero apreciaba poco la democracia. Nosotros nos referíamos a la democracia como la democracia formal. La democracia burguesa. Y no le teníamos un gran aprecio. Lo considerábamos como el aire que respirábamos, como pajarito. Y de pronto eso termina. Termina y cambia por una noche oscura. Por una noche oscura de dolor, de muerte, etc. Y empezamos poco a poco a valorar la democracia como un valor permanente. Cuando yo te digo, se nos cayó el cielo sobre la cabeza, fue eso. ¿Es como madurar de golpe? Es una maduración de golpe y de dolor. Por supuesto. Piensa que en ese tiempo yo era miembro de la Comisión Ejecutiva de la Juventud Comunista. Éramos 15. Habemos dos vivos y Gladys Marín que murió de enferma. Todos los demás los mataron. Es decir, en ese sentido somos sobrevivientes. Ahora, respecto a la trayectoria de Ernesto Tone, que es un poco lo que podemos leer en este libro, uno podría decir, bueno, a ver, Ernesto, ¿pasaste del avanzar sin transar en la medida de lo posible? No. Avanzar sin transar nunca fue un lema de los comunistas chilenos. Bueno, a ver, pónganle otro nombre. No, no, no. Pero es que es muy importante lo que tú dices. No era avanzar sin transar. El Partido Comunista Chileno, donde yo me sentía muy cómodo, era un partido que tenía dos almas. Un alma pro-soviética, doctrinaria, dura en eso, y una historia larga, pero muy larga. Una historia que venía de 1913, que era una historia reformadora, del movimiento obrero, de logros paso a paso, que está entrelazado con toda la historia social de Chile. Y es ahí donde yo elegí estar. Quizás por temperamento, quizás por las convicciones. Mis ideas eran ideas a la vez revolucionarias, en el sentido que no tenía una concepción democrática clara, y también reformadora en la práctica. Así que avanzar sin transar no es mío. Nosotros en ese momento, cuando alguien gritaba en la calle avanzar sin transar, decíamos que era un error, que era necesario dar la batalla de la producción y llegar a acuerdos los más amplios posibles. Pero de todas maneras, yo tal vez lo resumí mal, pero tiene que ver con esto de que, Ernesto, tú comenzaste primero como un desee rebelde. Sí. Y te pareció tibio. Muy tibio. Bueno, te pareció tibio, te fuiste al comunión y después volviste a lo tibio. Pero mirábamos, no. A lo que tú considerabas tibio en ese momento. Claro, claro. A eso me refiero. O sea, vuelvo a la primera pregunta. Es el momento, no es de dejar de ser menos progresista. No es de no querer que haya menos desigualdad. No es que no haya... Eso es querer más justicia social, sigue siendo un hilo conductor que une a ese muchacho conmigo. Pero el punto diferente es el cambio de la democracia como valor permanente, el respeto a la opinión del otro, la tolerancia al que piensa de diferente, y el pluralismo. El pluralismo no es la pluralidad, porque la pluralidad es que habemos gente muy distinta. El pluralismo es cuando tú ves en el pensamiento del otro, incluso del adversario, algunos valores que son rescatables. Ese es el cambio. Al que no le gustó nada que este muchachito sea medio rebelde y para colmo después comunista, fue a su padre. El papá de Ernesto Tón era admirador de Mussolini, era un hombre que, de derecha, lo debe haber tomado así, le debe haber parecido una desgracia que su hijo tomara este rumbo. ¿Cómo fue la relación con tu padre, entonces? Dura, dura. Mira, mi padre era un buen tipo, era un tipo honesto, etcétera, pero era un tipo muy de derecha, siempre reaccionaba para el otro lado, es decir, entre la parte, si hubiera estado en Sudáfrica, entre los racistas y los negros habría estado con los racistas. Él siempre se bajaba por el lado malo, pero era un hombre muy, muy... y naturalmente el hecho de que yo haya ingresado al Partido Comunista para él fue duro. Ahora, me salvaba que era Mateo en la universidad, que tenía muy buenas notas, que me iba muy bien, que tenía mucha autonomía porque desde el segundo año era profesor ayudante. Sí, pero empezaste con derecho, después te cambiaste de sociología. Claro, también no le gustó nada porque una cosa para él era tener un hijo abogado y otra tener estos sociólogos que no se lo imaginaban mucho. Para que sirven además. Claro, claro, le sonaba sospechoso, con alguna razón. Sí, ya te iba a decir. Le sonaba. Entonces fue una historia muy dura, pero finalmente nos encontramos en la vida y había un cariño enorme. Después, como decíamos, vino la época, porque tú dices, estos son seis años, los seis años previos a la historia, antes de que llegara Salvador Allende al poder. Todo ese clima que se vivía de mucho idealismo, de mucha ensoñación, hasta que bueno, por fin Allende llega, ¿no es cierto?, al poder. Y tú dices, los jóvenes vivíamos una ensoñación. Lo malo era que también la vivían los viejos. ¡Qué malo! Bueno, ese es el problema, porque los jóvenes vivíamos una ensoñación y era natural, por decirlo así. Los adultos eran unos irresponsables. Sin duda hay una pesada responsabilidad de quienes dirigían los partidos políticos en aquella época, en el apoyo a Allende, en sobrepasar el programa de la unidad popular, en no abrirse a posibilidades de alianzas. Fíjate que había una democracia cristiana, y yo eso lo planteo con mucha fuerza, en los dos primeros años, en los primeros años de gobierno, si tú tomas los textos de las reuniones demócratas cristianas, era muy posible llegar a acuerdos. Primaban las posiciones de Tomich, primaban Narciso y Rureta en ese tiempo, habían posibilidades de acuerdos. Sin embargo, esas posibilidades no se aprovecharon. Y después, claro, vino la separación y la contraposición frontal. Bueno, el día que gana Allende, llega a la casa y su mamá le dice, había un silencio en la casa de los Otones, dice, por favor, respeta a tu padre, que no debe haber estado... En casa de mis padres, dice, reinaba un silencio religioso. Mi madre me esperaba todavía en pie, rogándome que respetara el duelo político de mi padre. A todo esto llegó después de que estuvieron ahí controlando, escuchando que no vaya a pasar nada, que no va a haber golpe, cuando ya dije, ah, no, ya, Allende asume, ya, ok, estamos tranquilos, volvamos a la casa y ya podemos celebrar. Estábamos en una casa de un cerro del paraíso, con un equipo de radio que funcionaba muy mal. Pero de repente piñábamos conversaciones de helicópteros, de carabineros, de helicópteros, pensando en la posibilidad de un golpe. Así que recién en la madrugada bajamos a celebrar. Éramos militantes duros y duros. Sí, duros, y muy disciplinados, por Dios. Sí, sí. Ahora, esta juventud, tu juventud como comunista, duró harto tiempo después de todo. Antes te demoraste hasta tomar conciencia que ya vamos a llegar a esa parte, cómo es lo que te hace decidir irte definitivamente. Pero hay anécdotas. Y tú decías, por ejemplo, que tu mamá, o no sé quién era, ya no recuerdo, que te preguntaba por qué comunista. ¿Por qué los comunistas que viven en Alemania del Este se quieren ir a Alemania Occidental? Y los que viven en Alemania Occidental no quieren irse a Alemania del Este. Y te preguntan, hijo, y tú no sabías muy bien qué decirle, porque no tenías mucha explicación. No, inventaba explicaciones, buscaba, en fin, algo tenía que decir, pero no era muy claro en el fondo. Pero encontró un ejemplo, Otone, de uno que hizo al revés, que era un cantante, Dean Reed. ¿Qué hiciste? Dean Reed. Dean Reed es una historia fantástica. Era un cantante norteamericano, bien malito, pero que tuvo algunos hits. Y era un tipo muy buen mozo, alto, qué sé yo. Incluso hizo unas, habían revistas en ese tiempo con fotos, con historias, se llamaba Sin Amor. Hizo algunas de esas. y tenía naturalmente una gran llegada por su físico. Así que posteriormente él se fue a la RDA. Y en la RDA era una especie de héroe nacional, porque era el único que había saltado el muro al revés, digamos. Y entonces, en los actos, era muy solidario con los chilenos, con los chilenos en el exilio. Lo peor fue cuando hizo la película Encarnando a Víctor Jara. No. Claro. Qué horror. Hizo una película Encarnando a Víctor Jara. Y Víctor no puede haber sido más diferente que Dean Reed. Claro. Víctor era más bien bajito, de una simpatía enorme. Yo lo conocí bastante a Víctor. De una simpatía enorme. Y Dean Reed era todo lo contrario de él. O sea, era un tipo alto, que hablaba español con dificultad, etc. Y entonces, se encarnó a Víctor Jara en una de las películas más malas de la historia. Más malas de la historia. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. El cantor, algo así se tiene que haber llamado. En fin, eran personajes de aquel momento. Pero él, dentro de lo buena persona que era, era un poco vanidoso. Entonces, una vez que fue a Estados Unidos, quería que le pusieran el Red Sinatra. En verdad, no daba eso. No daba, no. Bueno, son algunas las anécdotas de este libro, ¿no? de Ernesto Tone, El viaje rojo. Bueno, ya como dirigente de este, que eras de secretario de la juventud comunista, llegaste muy arriba. en la estructura de la juventud. No, es que había una organización, donde estaba, mundial, donde estaban todas las juventudes comunistas, muchas juventudes socialistas, el PRI de México, la OLP de Palestina, la ANC, bueno, no eran solo comunistas, debo decir, pero, sin embargo, los soviéticos eran hegemónicos, en esa institución tenía su sede en Buda. Primero fui vicepresidente, y después fui elegido presidente mundial. Imagínense, y así, con ese cargo, le tocó viajar, y conocer todos los países del este, y encontrar muchas personalidades. Hay un viaje iniciático, podríamos decir, que es el viaje a Moscú. ¿Qué te pasó cuando llegas a Moscú, y conoces por primera vez, lo que era la capital mundial del comunismo? Claro, era una sensación muy extraña, porque yo conocía Europa, Europa occidental, pero el peso de la ideología es tan grande, que te hace tener una mirada endulzadora de todo. Entonces yo me acuerdo que me subí al avión Aeroflot, que al lado de los otros aviones, sonaba pero como un bombardero, y entonces no habían pasajeros normales, eran grupos de pasajeros, y las azafatas que eran muy altas y delicadas en las compañías occidentales, aquí eran unas mamushkas muy fornidas. Me parece fantástico. Y le decían, no, no, si está muy bien, si yo no digo nada de eso. Era distinto. Y entonces, cuando el avión empezó a arrancar, entonces yo en vez de asustarme, decía, aquí está todo el poder de la industria soviética. Lo que era absurdo. Entonces después llegué a Moscú, y encontraba estas avenidas grandes, y todo lo que no me parecía bien, decía, es que yo soy un pequeño burgués, y no alcanzo a entender lo nuevo. ¿Y tú crees que Moscú es mejor ahora? No, yo no creo que Moscú, soy muy crítico cuando hablo de la Rusia de hoy día. La Rusia de hoy día, y lo digo también en el libro, es decir, es una Rusia que no adquirió, a mi juicio, un paso de esa dictadura comunista a una democracia en forma, sino que se convirtió en una tierra media del far west capitalista, con mucha corrupción. Ahora, Ernesto Tone, volviendo un poco a lo que era la juventud comunista en Chile, tú decías que llenaban un estadio nacional. Sí. Y yo encuentro, hoy en día pienso, no hay ninguna juventud de ningún partido, ni partido, que llenen un estadio nacional. Claro. ¿Cómo es? Éramos una enorme organización, enorme, grande, muy grande. Está bien, sufrieron... Teníamos cuatro escuelas de cuadro, una con internado, que quedaba en la Florida, por allá. Eran organizaciones muy fuertes, muy grandes. Antes del exilio, te tocó, bueno, tu relación con Gladys Marín, que es notable, y como te... primero la conociste muy joven, después ya, cuando estabas fuera, ¿cómo te ordenaba? No, tú tienes que ir aquí, tienes que ir allá, no te puedes ir, en fin, era bien... No era fácil. No era fácil. Cuéntale algo de Gladys Marín. No era fácil con ella. Mira, ella era una mujer que podía ser encantadora, era muy simpática, y también podía ser durísima, cuando estaba en desacuerdo contigo. Nosotros teníamos una relación cercana, pero a la vez de discusión, de discusión, porque a veces teníamos desacuerdo, y entonces... Pero siempre primó una relación, incluso cuando vino la ruptura, cuando vino la ruptura, cuando Gladys caminó hacia lo de la lucha armada, etc., y yo caminaba hacia el otro lado, al lado de una mayor amplitud, pese a ello, siempre hubo un trato y una relación no exento de cariño, y afortunadamente me pude despedir de ella antes de que muriera. ¿Cómo fue esa despedida? Nos despedimos, ella ya nos recibía, hablamos por teléfono, fue una diferencia de ella, y fue la Gladys de siempre, porque lo primero que me dijo es ¡Miren lo que estoy metida! O sea, no fue una frase de vilucha, ¡Miren lo que estoy metida! Y nos despedimos con cariño, te diría yo. Bueno, conoció a Fidel Castro, cuando estuvo Fidel en Chile, después lo volvió a ver, hay fotos en el libro que llama A ver si alcanzamos con el tiempo. Lo que me llamó también la atención, Ernesto, los dirigentes que te tocó conocer en los países del Este, Honecker, Ceausescu, no sé, unos personajes impresionantes, horrorosos. Una vez te quedaste dormido en un congreso en el hombro de la Margot Honecker. Claro, eran momentos muy duros. Otra vez me quedé en el hombro de Machado, de Machadito, que no se sabía los ríos de Europa. Bueno, esa es la anécdota muy buena con Fidel, Machadito era un cubano y este, del gobierno cubano y Fidel le dice a ver Machadito, nómbrame cinco ríos de Europa y Machadito nombró dos nomás. No, hay una que no está en el libro de los cubanos, los cubanos eran muy divertidos, tú podías tener discrepancias muy fuertes con los cubanos, pero los cubanos son un pueblo divertido. Me encontré con ellos cuando fui a Lobito, en Angola, en plena guerra, y estaban ellos y entonces habían mandado una brigada a alfabetizar y los estaban alfabetizando en español, porque portugués no sabía. Y entonces yo les dije, pero ¿cómo los van a alfabetizar en un idioma que no es el de ellos? No, me dijeron, si el problema no es ese, el problema es que estos tipos hablan moviendo la lengua. Entonces es muy difícil hacerlos hablar. Bueno, en fin, me tocaron vivir cosas muy increíbles. Ah, este, bueno, y el problema, digo, no, el problema no, pero bueno, él conoce un día Nueva York y ahí dice, ah, esto es otra cosa. Fue muy temprano, eso fue en el año 73. Claro. 73 me nombraron como asesor de Kurvalheim, que era el secretario general de Naciones Unidas en temas de juventud, y entonces viajé a Nueva York, después Kurvalheim resultó que era un nazi perdido, después fue, bueno, en ese tiempo aparecía como un conservador austríaco. y entonces de pronto me encuentro con Nueva York y esta idea, la idea ideológica del imperialismo como un solo todo, etc., revienta. Claro, el que tomaba Coca-Cola era un imperialista. Claro, revienta en una sociedad que era diversa, donde habían progresistas, habían esto, habían otro, había de todo. Pero él se las arregló para justificar todo y siguió comunista, comunista, porque soy lento, Cecilia, soy muy lento. Yo voy haciendo las cosas muy de a poco, con mucha reflexión antes de dar un paso. Bueno, le costó sus hartos años. Claro, pero cuando las tomo son muy sólidas. Bueno, hay anécdotas muy entretenidas. ¿Cómo era esto del asado ahí en la República Democrática Alemana? Y una de las historias que mejor retrata las dificultades culturales que enfrentaba nuestro exilio es la del asado en la República Democrática Alemana. Es muy divertido eso. ¿Cómo fue eso? Eso fue muy divertido porque a los compañeros allí se les ocurrió hacer un asado. Entonces, claro, los chilenos siempre se distinguían porque eran muy organizados. Entonces uno dijo, pero va a haber que preguntarle a los compañeros alemanes. Entonces, fue una delegación, porque a los chilenos les encantan hacer delegaciones. Todo lo que sea reunión, comisión, delegación, los chilenos somos los campeones mundiales. Entonces fue una delegación y les pidió permiso. Y el compañero alemán no entendía por qué tenían que agarrar una vaca, meterle un palo y comérsela en el patio. Si había horno. Si había horno. Entonces querían señalar y le decían, no, si en Chile también tenemos horno. Pero... Bueno, y entonces le dijo, bueno, pero esta es una ceremonia indígena. Entonces le decían, bueno, y se preguntaban los compañeros, oye, los mapuches cómo comen asado. Bueno, al final le dijeron más o menos, en fin, y es política, sí se habla de política, más o menos. Bueno, todo esto siguió el camino regular hasta que les dieron permiso mucho tiempo después y se comieron su asado con todos los alemanes de los edificios del lado asomados a la ventana. ¿Y dónde hicieron el asado? En el patio. En el patio, en el verdecito del jardín. Pero, con todos los alemanes mirándolos, porque había habido una circular avisando. A todos los habitantes diciéndoles que no se preocuparan que los chilenos se iban a comer un animal muerto, no vivo, que se iban a comer un animal, que esto era una costumbre chilena y de que no se preocuparan. Entonces, todos los alemanes miraban y al lado había un carro bomba por si se incendiaba todo. Entonces, fue un asado raro. Bueno, como les decía, en esta historia, Ernesto Tone, por un lado, muy militante, mucha política, mucho dolor también, la tortura en Argentina, la época de Isabelita con este personaje siniestro de López Rega que era ya los últimos años de la democracia, antes de la dictadura. En fin, pero también salpicado de anécdotas divertidas y yo me estoy quedando con esa parte porque es lo que menos se suele escribir en los libros de racontos políticos. Está la historia de las pantrucas porque incluso se iba a llamar así el libro, ¿no? Sí, claro. Así que cuéntala, por favor. Mira, la historia de las pantrucas es la siguiente, que yo tenía que tomar decisiones entonces, como presidente, había el Frente Polisario en la lucha del Sahara Occidental, entonces le iba a consultar a don Lucho Corbalán, que estaba en Moscú y don Lucho me miraba y yo le hablaba del Frente Polisario y de Argelia y de Marruecos y me miraba y me decía ¿y qué piensan los soviéticos, compañeros? Entonces, yo le decía bueno, los soviéticos en esto no vamos a coincidir porque los soviéticos apoyan más bien a Marruecos y yo creo que nosotros deberíamos más bien apoyar al Frente Polisario y entonces me dice pero ¿y qué le digo a Igor mañana? O si Igor Rival que era el encargado del Partido Comunista Chileno por el Partido Comunista Soviético entonces me dijo mire compañero no se metan líos por ese Frente que tiene un nombre tan raro y después me dijo ¿qué es almorzar que hicimos unas pantruquitas? Y hasta ahí llegó y terminamos comiendo pantrucas en Moscú y se olvidaron del Frente Polisario del Frente ahí yo me manejé como pude me manejaba como podía bueno y así va conociendo Ernesto Tone todo se va haciendo preguntas mirando raro lo que pasaba a ver cómo es posible empieza a observar el Partido Comunista italiano y dice aquí es distinto lo que pasa en Moscú en los países del Este mucha represión ¿dónde empieza a ser y ya vamos a llegar al último a lo que ya te hace definir pero ¿cuáles fueron las primeras impresiones así de decir no, esto algo huele mal aquí? Mira olía mal porque nosotros en Chile luchábamos contra una dictadura luchábamos por la expresión y yo veía los límites que había todo esto en los países del Este Europeo entonces tú no puedes luchar contra una dictadura y apoyar otra por lo tanto tiene que ser una posición coherente consistente y eso por más que tuvieran colores políticos distintos se hacía cada vez más insoportable cuando hubo la invasión en Afganistán fue una cuestión la intervención en Afganistán que yo no apoyé no apoyé el golpe de Estado tampoco en Polonia entonces cada día más surgían las diferencias ¿cómo hacías para seguir explicándote para seguir creyendo para decir bueno pero vale la pena buscando las particularidades que tenía el partido chileno su historia todos esos rasgos tan importantes que marcaron toda su historia entonces yo tenía la esperanza que el partido chileno pudiera hacer esa síntesis y me inspiraba mucho en el partido italiano que el partido italiano tuvo una ruptura muy fuerte con todo eso sobre todo bajo la dirección de Enrico Berlinguer yo tuve ocasión de conocerlo a él y tuve una gran impresión y de reunirme con los intelectuales italianos yo le tengo una deuda intelectual enorme con los italianos con los comunistas italianos ahora en esta serie de fotos podemos ver encuentros notables con personajes bueno desde Fidel Castro ¿cómo era el diálogo con Fidel Castro? distinto o sea primero fue aquí en Chile y después primero fue en Chile después fue en Cuba ahí es donde están todas estas historias de los ríos de Europa y después fue durante cuando ya yo estaba era asesor de lagos en el gobierno y fui a Cuba una conversación discreta con Fidel Castro gentiles pero lejanas dices tú gentiles pero lejanas en el sentido de que se trataba de explicar lo que nosotros estábamos haciendo pero partiendo de una diferencia muy grande nosotros no estábamos estábamos por reformar por hacer cambios por regular la economía de mercado y no por suprimirla y estábamos por mantener la democracia y a él no le gustaba y ninguna de esas cosas estaba en su horizonte hay una foto notable y una historia que es haber tenido un tet a tet con o sea estar frente a frente con Yasser Arafat sí fue una fue una noche esa fue una noche nos reunimos como a las dos de la mañana y estuvimos conversando hasta la madrugada hasta las cinco cinco y media de la mañana ese lugar después explotó con una bomba lo bombardearon y explotó ¿qué podrías decir de Yasser Arafat? era un personaje muy atractivo era un personaje muy atractivo porque era una especie de profeta que venía de una posición muy dura de lucha armada de irredentismo frente a Israel de la desaparición de Israel y que había ido cambiando hacia posiciones de negociación entonces a la vez era un político sagaz y una especie de profeta que hablaba en parábola pero era un personaje muy impresionante ahí uno se da cuenta por qué pudo juntar a un pueblo entero bajo su dirección en condiciones tremendamente difíciles bueno hay muchísimas historias en este libro decir que cuando cuando llega la decepción total del comunismo es cuando vas a Camboya con Pol Pot el comienzo del fin comunista tuyo porque eso ya era un horror lo que yo llamo el comienzo del desprendimiento por decirlo así de eso es precisamente porque claro Pol Pot sin duda no obedecía a una caricaturización del comunismo pero era un fenómeno que había salido de eso entonces eso me me incitó a estudiar muy fuertemente lo que fue el estalinismo etcétera y a convertirme y a convencerme y a convencerme de que en la teoría marxista leninista que era era una teoría era una teoría claro pero no solo aplicada que en sus conceptos no había un concepto democrático no solo en Stalin sino ni en Lenin ni en Marx que Marx tiene muchos méritos pero no el de la democracia entonces fui fui caminando fue un proceso un proceso lento un proceso difícil doloroso pero fue un proceso inevitable así fue como un día les dijo a los comunistas adiós y las reacciones fueron diversas pero los dejamos para quienes lean el libro porque si no le vamos a contar todo ya con mucho dolor porque yo tenía una una sigo teniendo una imagen y la escuela que me entregó la juventud comunista es una escuela de austeridad de honestidad y de rigor y eso lo sigo apreciando con mucha fuerza gracias Ernesto Tone el libro se llama El viaje rojo un ejercicio de memoria muy entretenido porque al mismo tiempo que conocemos la historia vamos riendo también de algunas anécdotas así que gracias ya está la venta por supuesto y la se lanza el día 5 martes 5 a las 19 horas en la casa central de la Universidad Diego Portal están todos muy cordialmente invitados en particular tú Cecilia pero todos los amigos de la radio y todos los auditores gracias Ernesto nos vemos lunes nosotros nos vamos a comerciales muchas gracias chao